Te voy a enseñar más cositas de mi sección de comida que no se come Se han llegado un montón de cojines súper guays Y hay también, para gusto, salado Si te gusta el salado, unas patatitas Unas palomitas para ver una película Sobre todo si es de terror, ¿no? Para los más dulzones, golosones Pues tenemos Un don, galletitas Un Oreo gigante Un cookies de sabores Y nos han llegado también Las típicas almohadas de viaje Para el pollito con un antifaz Pero también son de comida Una gamba Que viene ¿Qué es esto? ¿Le va bien el topino a la gamba? Y un croissant ¿Y el croissant qué lleva? Pues algo más dulce para nosotros ¿Y el croissant qué lleva? No